Poder dar un mensaje así a todas las personas, mensajes para el mundo entero. Porque ese tiempo que estamos viviendo ahora es para estar muy atentos. Es un tiempo maravilloso porque son cambios. Y si a veces no te obligan, no cambias. Yo creo que es importante que las personas estemos ahora muy unidas en este tiempo. Ya podamos hacer así encuentros, cantos, bailes. O sea, que lo que no se pierda sea la alegría, la risa, porque eso es lo que nos hace enfermar. Este es el virus. Estar triste, estar deprimido, estar viendo que no alcanzas lo que tú quieres tener. Y creo que es muy importante que la gente se una para poder disfrutar. Tener un tiempo de cantar juntos, reír, danzar. Y también es una ofrenda a la Tierra. Estamos aquí, somos tus hijos, estamos contentos de estar aquí.